Aplausos Como organismo musical Hemos decidido Tentar un repertorio Bastante jugado Porque nunca Bueno, yo no he visto muy claramente Que los niños Hagan este tipo de música No vamos a hacer tangos No vamos a jugar Con algunos tangos Y vamos a hacer un tango Que es súper conocido Yo personalmente Estoy muy feliz porque los chicos Han asumido el tango Como algo muy propio Y lo van a notar ustedes Como lo cantan, como lo dicen Vamos a hacer sur Como organismo En los antiguos Y todo el cielo Con los antiguos Con los antiguos Y el amor Con los antiguos Y el amor Que está bien Con los antiguos Que el tiempo ¡Espira! El amor es tu, te arrepocino el fútbol alejado, el amor es tu, 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 tu... La luz almarcerá, su alma rusa de la noche, y mi luz almarca, mi luz almarca, mi luz almarca, mi tierra y mi tierra almover. Yo nunca lumbaré con las estrellas, con las muertes sin querer, por las nantes de Pompeya Las clases y las lunas, sus buranas, mi amor y tu ventana, todo el sol ya lo sé San Juan y hoy tu antiguo, cielo perdido ¿Dónde llegué a llegar este grande? Veis años hablando de cariño, bajo el beso que entonces se robé Dios, el día de las cosas me ha pasado, arena que la vida se llevó Esa mujer del barrio que ha cambiado, la altura de un sueño me murió Dios, el día de las cosas me ha pasado, arena que la vida se llevó Yo nunca lumbaré con las estrellas, con las muertes sin querer, por las nantes de Pompeya Las clases y las lunas, sus buranas, mi amor y tu ventana, todo el sol ya lo sé ¡Gracias! Gracias! Gracias. 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 Gracias.